Pues siempre hemos hablado de Lego Avatar y en este caso el Thanator fue una de esas criaturas que muchos esperamos ver, igual que el AMP Pero siento que Lego hizo un trabajo relativamente curioso Al momento de pasar al set, lo primero que noto es que el Thanator tiene una articulación bastante limitada Así que en el video de hoy vamos a modificar el Thanator a una versión más grande, con una mejor articulación Y que sea más similar a lo visto en la película, así que vamos a enseñarles cómo modificar esta belleza Ahora, empezando con el Thanator, vamos a sacar a Naitiri La figura del Thanator en sí es una figura de seis patas, lo cual quería decir que debería tener seis piernas articuladas Pero Lego pues dijo, hey, podemos juntar dos veces en uno solo Haciendo que esta pierna tenga doble articulación, una aquí y una acá Los dedos tienen dos garras, lo cual no es correcto, debería tener como mínimo cuatro Y la rotación es única, no hay join, o sea sí, porque si lo sacas acá está la conexión del join Sin embargo, esto no funciona como un join, solo rota En el caso de acá, esto sí es un join de rotación, así que no hay problema alguno La pierna de acá está independiente, así que se mueve interesante Aunque está mal diseñada, porque debería ser con otro tipo de angulaciones La cola es patética, pero digamos que capta bastante bien la decencia de la figura O sea, tiene un poco de articulación La cabeza está unida al cuerpo, no tiene el cuello que debería tener Porque el tanator tiene un cuello bastante similar al de un guepardo, se puede decir Y claro, la mandíbula es lo mejor de todo, esta unida de un joints Así que, claro, tampoco tenemos articulación en la parte de acá de las caderas Vamos a modificar esta criatura y lo primero que vamos a hacer es destrozarla Como pueden ver, así es la estructura No son muchas piezas, esta la vamos a tener que dividir en dos Vamos a empezar con lo principal, que es la cabeza En este caso, lo que tenemos que hacer es crearle el cuello Porque la cabeza del tanator ya está esculpida El cuello va a ser con una unión simple de estas piezas Que no son nada del otro mundo Y esto es lo que vamos a conectar a la cabeza Para que esta pueda unirse y tenga la articulación Que un cuello normalmente debería tener Y en este caso el tanator no lo tiene Ya que el cuello está pegado al cuerpo Y con esto, básicamente, tenemos una articulación más El torso es mi mayor problema Considero que deberíamos ponerle unas cuantas articulaciones Entonces, no me sirve realmente así como esta diseñadora Por otro lado, acá debería tener dos joints Uno por aquí y uno por acá Para que tenga articulación de dos tipos Y le cambiaría esto por un joint de bolita Para que tenga una articulación mejor Igual, la cola no me convence Le quitaré esta pieza y mejoraríamos todo Y si bien esta pieza funciona para poner a Naitiri Me da bastante igual que vaya colocada O sea, simplemente la pondría y ya No me interesa realmente que Naitiri esté como que pegada al esto Entonces, lo voy a hacer todo liso Lo voy a dar en una mejor forma y lo vamos a alargar Para eso vamos a usar esta pieza de aquí Que básicamente tiene joint en la parte del tren superior del cuerpo Y en la parte inferior Para esto, pues, le vamos a colocar esta pieza así Que es un armado bastante simple La decoración depende completamente de ustedes Yo voy a usar esto porque es lo que más me sirve Y voilà, ya tenemos acá un poco de decoración En la parte trasera lo que vamos a hacer es Primero que nada, poner estas piezas de acá Hemos armado con una pieza simple de slope Y dos cortadas hacer para poner la figura así De esta forma, digamos que hay una textura Y evita que el joint se vea afectado Haciendo que pueda rotar bastante, bastante bien Por la parte de abajo vamos a colocar esta estructura Que nos va a permitir unir la cola al cuerpo Y finalmente taparemos el joint con esta pieza Haciendo que luzca bastante genial Y delgado porque la verdad que el Tannator es bastante, bastante delgadito En la parte de acá del torso es donde viene la parte más complicada Yo lo que hice fue crear este tórax Que están viendo a continuación Lo colocamos de esta forma Para que dé el espacio suficiente Para que el Tannator pueda seguir usando sus joints sin ningún problema Y en la parte de acá le vamos a colocar unos joints Que lo que van a hacer es ayudar a la rotación Ahora, una buena forma de cubrir Es con esta pieza que aparece en el set De hecho Y le vamos a poner el otro joint para ese lado Dando un espacio significativo Para que puedas usar realmente Lo que vendría a ser las piernas articuladas por separado Colocamos en la parte de aquí Todo este bloque que ya lo tengo armado De nuevo, la decoración es completamente tema de ustedes Pero ahí pueden ir viéndolo Si quieren un manual más a detalle Por favor dejen en la parte de los comentarios Y si este video tiene bastante apoyo Pues les haremos su manual independiente Con todas las piezas y todas las cosas En la parte de aquí Y colocamos una pieza que ayude a generar esa textura del pecho Porque tiene como el pecho sobresalido Y así queda el cuerpo del Tannator Que es más flexible Tiene varias articulaciones Y la posibilidad de articularla en la bajada Todo eso está mucho mejor diseñado Y joints para cada una de las extremidades que le vamos a poner Para modificar las piernas Lo que yo hice fue básicamente dividirlas Entonces, por ejemplo Lo que vamos a hacer con esta Es crear de una sola pierna Dos piernas exactamente iguales Estas la verdad que no son nada complejas Para que vean la estructura Es una estructura muy simple En la cual ponemos una pierna con joint Una pieza para hacer la unión acá Y básicamente colocarle más garritas en la pata Para que se vea un poco más interesante Y pues mantenemos la estética general de la figura No la rompemos tanto Permitiendo que se pueda jugar bien Ahora, ¿por qué dejo este espacio? Para que el joint tenga más flexibilidad Y la verdad que el diseño de la pierna queda bien Ahora, claro, tienes que hacer dos iguales Y si quieres hacer el lado contrario Pues ya te pones a hacer las cuatro Como pueden ver Ya se paran Ya no son tan pequeñas O sea, si esto lo pongo recto Básicamente es muchísimo más largo Que la pierna del Thanator estándar Así que le da una mejor altura Y un mejor diseño Aquí ya pueden ver Las cuatro piernas armadas Para modificar la pierna trasera Cambiaría un poco la textura No tan redonda Y haría que la pierna fuera algo así Y poner una articulación más Y que esto continúe Para que se parezca más la pierna de un lobo O de un guepardo Se puede decir Entonces la modificación quedaría algo así Básicamente es darle Una pierna más musculosa Más grandecita Con un poco más de textura Una rodilla funcional Y un tobillo Que funcione para darle Toda la estabilidad que debería tener Y de hecho La idea del tobillo Fue la mejor que pudimos haber tenido Porque esto permite que el Thanator Se siente bastante bien Y tenga una altura más grande O sea Obviamente esto es como la pierna De un canino O una especie de guepardo Y funciona fenomenal No tengo ningún tipo de queja de esto Y funciona muy muy bien Ahora Teniendo en cuenta eso Ya hacemos la segunda pierna Que es básicamente la misma construcción En espejo Pero como dije No es nada complejo del otro mundo Acá pueden ir viendo Un poco de los detalles Si de nuevo Les interesa esto Por favor Dejen en la parte de los comentarios Y les haré un video tutorial Más o menos De cómo se armaría Cada una de estas piezas O en todo caso Mostrarles Las instrucciones Pero eso sí Es que el video Tiene un montón de apoyo Y acá tenemos Las dos piernitas Finalmente La cola me parece La peor parte Y para arreglar esto Lo único que vamos a hacer Es agarrar un montón De secuencias de joints Y colocarle Un escudo en la parte de acá Junto con esta pieza Para que simule Esa especie de De estructura Como una hoja media rara Que tiene el Tannator En la cola Y obviamente La haces más larga Más funcional Y más divertida De posar Y jugar con esta cola Así que básicamente Ya tendríamos Todas las partes Que necesitan Para armar el Tannator Ya tenemos todo Para armar el Tannator Así que momento ASMR Y ahora sí Tenemos el Tannator Ya completamente Construido Con un diseño Bastante curioso Respetando los colores De Lego Como pueden ver Las piernas Están separadas La articulación De la cabeza Ahora tiene más sentido Pueden mirar Todo esto Para arriba Todo esto Para abajo Y realmente El tamaño Que tiene Es más grande Aquí está comparado Con Carlos Ya se pueden dar cuenta Que el tamaño Que tiene No es pequeño Comparado con Al Donde la minifigura Pues sí se ve Muy chiquita Y tiene sentido Porque lo dicho Este era gigante Y acá comparado Con Navi O sea ya la escala Está mejor En mi opinión Y obviamente Pues Joint Joint Las piernas Articulada 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 Así que tenemos Una buena articulación De pierna Lo mismo en la parte Acá Joint Aquí Joint Acá Y Joint Aquí Así que tenemos Todo ese radio Articulación La cadera puede Rotar sobre su propio eje En uno y dos segmentos Lo cual le da más curvatura Y más posibilidades Al tarantor de moverse La cola está segmentada En uno Dos Tres Cuatro Joint Así que tenemos Más articulación De la cola Es cortita Pero es una cola Funcional Y bastante genial Y la pierna Obviamente no puede faltar Articulación Con Joint 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 Y Joint Así que está Bastante bien Articulada Para poder hacer Todos los movimientos Que a ti se te ocurran Y obviamente No puede faltar La comparación Uno al lado del otro Esa es la diferencia De escalas Y de tamaños Teóricamente El tarantor De lego Es hasta acá Y hasta acá Llega el tarantor Igual en altura Y obviamente En articulación Bien chicos Hasta aquí El video de hoy Básicamente Esa es la modificación Que he hecho Mi mod De el tarantor No es una modificación Del set Si no es más Un monk Porque literalmente Lo he reestructurado Desde cero Lo único que se mantiene Es la cabeza Si les ha gustado el video Por favor denle like Comenten Suscríbanse A todas esas cosas Si quieren ver más creaciones Geniales de lego Por favor No duden en activar La campanita Y suscribirse Ya que así van a poder ver Todas las creaciones Locas que tenemos aquí Si quieren ver De nuevo Un video tutorial Paso a paso De esta hermosa creación Por favor Déjenlo en la parte De abajo En los comentarios Y si el video Tiene mucho apoyo Les haremos Genial modificado Y bueno chicos No me quiero ir sin antes Agradecer a los miembros del canal Cuyos nombres Estarán apareciendo En la parte de aquí De verdad chicos Mil gracias por su apoyo Sin ustedes Bueno Sin los miembros del canal Realmente sería más complicado Poder llevar a cabo Este proyecto Del Unisgrade Y bueno chicos Hasta aquí sería todo conmigo Yo soy Alt Y me despido No se olviden de seguir creando Nos vemos En el próximo video Bye bye